Hola que tal, Cenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y este video es para ayudarlos a no perder su cuenta. Hay muchas personas que durante estos casi dos años me han dicho de que hoy he perdido mi cuenta y bueno, algunos pueden recuperar su cuenta enviando el correo a Konami, pero otros no han podido. Entonces, para que no suceda eso, para que no te tengas que estar enviando el correo a Konami y peleándote y bla 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 Mejor desde un principio no la pierdas y la mejor forma es simplemente haciendo una Konami ID. También, esto es bueno para si vas a cambiar de dispositivo o si ahora quieres jugar en Steam o viceversa, si ahora quieres jugar en celular, bla 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 bla. O también, en caso de que quieras hacer una segunda cuenta y quieras estar cambiando de cuentas, también este video es para ti. Ahora, si tú ya sabes todo esto, ya sabes cómo crear tu Konami ID, ya sabes cómo cambiar cuentas, entonces tal vez este video no sea tan útil para ti, pero si conoces a alguien que le pueda ser útil y no quieres estarle explicando todos los pasos, compártelo este video, ya que aquí explicaré todo lo necesario para poder hacer todo lo de la Konami ID. Eso también lo estoy diciendo porque hay veces que hago sorteos o que les compro estructuras a las personas, entonces la manera sencilla de pasar cosas, de pasar los datos, es precisamente con la Konami ID. Aquí, pero bueno, primero lo más importante que es guardar tu cuenta. Como verán, estoy en una cuenta completamente nueva. Estoy apenas en fase 2, no hay más mundos, no hay nada, está todavía en construcción incluso el estadio de duelos porque se bloquea en la fase 4. Entonces, ¿cómo voy a hacer para guardar esta nueva cuenta? No está vinculada a nada. Simplemente voy a ajustes, aquí está justamente debajo de las gemas, al lado de tu perfil. Ahí te vas a ajustes, luego te vas a configuración de transferencia de datos y listo. Aquí te da la opción ya sea por Konami ID o por tu dispositivo. En este caso es Game Center porque estoy en iPhone y si estás en Android te va a decir que es por medio de la App Store o no me acuerdo qué cosa es. Pero bueno, yo aquí te recomiendo que mejor sea Konami ID. ¿Por qué? Precisamente por lo que dije antes, en caso de que quieras cambiar dispositivos, o sea que quieras cambiar de Android a iOS o en caso de que quieras jugarlo en Steam, puedas hacerlo. Entonces, tienes la versión en Steam, en tu computadora, lo juegas y luego si tienes que salir por alguna razón a, no sé, a comprar las papas, entonces puedes hacerlo y puedes seguir jugando el juego. No hay ningún problema y eso nada más lo puedes hacer si tienes la Konami ID. Ya que con lo otro, con la segunda opción, nada más puedes hacerlo si tienes otro dispositivo que sea de la misma gama. Entonces, por eso mismo es mejor la Konami ID. Entonces, una vez que le picas a la Konami ID, te redirecciona a la página de Konami, mike.konami.net Aquí es donde si tú ya tienes hecha una Konami antes por X o Y o la hiciste desde el navegador desde antes, pues aquí nada más simplemente tendrías que ponerla y listo. Pero normalmente nadie va a tener nada, entonces lo que vas a hacer es irte aquí abajito, dice registra tu Konami ID. Entonces, le picamos ahí y aquí simplemente llenas todos los datos. Pues en mi caso ya me está rellenando todo de queso de México, bla, 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 bla. Y nada más pones tu fecha de nacimiento, voy a poner la mía. Y por último pones tu dirección de correo electrónico que es donde vas a confirmar tu cuenta. Esto es en caso de que se te olvide tu contraseña o cualquier cosa, te puedan enviar a tu correo cuál es la contraseña. O bueno, más bien una página para que vuelvas a poner la contraseña, para que cambies la contraseña. Entonces, es muy importante que sea una de las cuentas que vayas a usar. Y bueno, luego le pones la contraseña que tú quieras. Recuerda que esta contraseña es nada más para el Konami. Y si quieres recibir correos, pues ahí le pones. Y luego ya que no sé por qué eso está en otro idioma, pero bueno. Simplemente es que estás de acuerdo con las términos y políticas de Konami, bla, bla, bla. Y bueno, le pones siguiente. Y bueno, aquí les enviarán un código a su correo precisamente. Y a ustedes lo ponen, el código que les hayan enviado. Y listo, le ponen siguiente. Y listo, ya está. Ya quedó. Y esto es lo que les debe de salir. Ajustes de transferencia de datos sobrescritos. Ok, significa que ya, listo. Ya tengo mi cuenta justo en el correo que acabo de poner. Si no te aparece este mensaje o que hubo un error o algo así. Entonces, checa bien la cuenta. Si tienes otro dispositivo, si tienes una computadora, si tienes cualquier otra cosa donde puedas tener el juego también. Y te puedas meter en el juego. Puedes checar si realmente se guardó tu cuenta. Eso quiere decir, simplemente pones tu correo junto con tu contraseña. Y listo, vas a tener acceso a tu cuenta, en teoría. Y bueno, yo sé que aquí varios van a decir, pues no, no tengo una forma de checarlo. Aquí es donde voy a hacer mi servicio a la comunidad. Si ustedes quieren que yo cheque sus cuentas, simplemente mándame un mensaje, ya sea por Facebook o por Discord. Links en la descripción del video. Simplemente únanse y envíenme un mensaje personal. Y ya, si quieren, yo les puedo checar. Bueno, siempre y cuando ustedes confíen en mí. Recuerden, no confíen en su cuenta a extraños. Si no, pues no se preocupen. En teoría, cuando les sale el mensaje de que configuración de transferencia de datos exitosa, significa que ya está. Ahora, aun cuando tu celular se destruya, explote o tu computadora se reinicie, lo que sea, no habrá ningún problema. Tú ya tendrás tu cuenta a salvo. Y bueno, aquí les tengo que decir de una vez de que una vez que has guardado los datos, una vez que ya te apareció la configuración de transferencia de datos exitosa, ya no tienes que volverlo a hacer. Solamente con hacerlo una vez, el juego se va a ir guardando por sí solo. Se guarda automáticamente. Una vez que haces algo dentro del juego, se guarda automáticamente. Entonces, no tienes que volver a hacer la configuración una vez que ya lo hiciste. Ya tu juego se va a guardar siempre. Lo único que, como dije, es asegúrate de que sí se haya guardado correctamente. Y listo. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Y bueno, ahora vamos con el tema de cambiar cuenta. Y bueno, primero, antes que nada, tendremos que tener otra cuenta. Así que, para los que quieran crear una cuenta, la forma más fácil es tener otro dispositivo. Tener otro dispositivo que no tenga el juego. Descargar el juego, ya sea en Steam, ya sea en celular. Y listo. Ya con eso, empiezan una nueva partida. Vuelvan a hacerlo de guardar su cuenta. Obviamente con otra Konami ID, o sea, con otro correo. Y listo, ya tienen otra cuenta. Y ahora sí, van a poder estar cambiando de cuentas. Pero para los que nada más tengan un solo dispositivo, lo que deben de hacer es, obviamente, cerrar el juego primero. Aquí estoy yo en mi juego. Y luego, quitar su juego. O sea, se hace desinstalar el juego. Yo en este caso, en iOS, nada más le pongo tachita. Y le pongo borrar. Listo. Una vez borrado, tenemos que volver a descargarlo. Se van a su tienda y listo. Igual con lo de Steam. Igual en Steam es exactamente lo mismo. Entonces, voy y busco. Duel Links. Ok, ya tengo Duel Links. Lo descargo. Bueno, voy a acelerar este proceso. Una vez que termine, pues vamos a empezar otra vez. Y listo, ya terminó. Cierro esto. Voy al juego. Bueno, déjenme nada más pasarlo a mi carpeta de juegos. Lo dejo ahí. Y bueno, déjenme ponerlo en su lugar. Y listo, ahora sí. En el momento que entro, ya se empieza una nueva partida. Pero bueno, nada más recuerden siempre, antes de crear una cuenta nueva, recuerden tener ya su cuenta vieja guardada. Estar siempre siendo seguros de que está guardada. No vayan a borrarla. Y ups, se me perdió para siempre. Nada más por crear una segunda cuenta. Y bueno, lenguaje. Pues español. Español. El audio, vamos a ponerlo en japonés. Y listo. Ok. México sí. Y bueno, aquí desgraciadamente tienes que descargar todos los datos. Pero bueno, vamos a volver a cerrar todo. Y bueno, vamos a volver a cerrar todo. Y bueno, vamos a volver a cerrar todo. Y bueno, una vez que termina, pues ya tienes un juego completamente nuevo. Donde tienes que elegir otra vez todos tus personajes iniciales y bla, 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 bla. Ahí ya puedes elegir lo que tú quieras. Pero bueno, ahí ya es elección. Y una vez que ya te dejan hacer lo que tú quieras dentro del juego. Que ya pasas el tutorial y todo eso. Ya puedes guardar el juego. Nada más recuerda, de nuevo, que tienes que guardar en una diferente cuenta. No vas a guardar en la misma porque si no se va a sobreescribir. Y entonces ya no tendrás su anterior cuenta. Recuerda eso, eh. Pero bueno, una vez de que ya estás seguro de que sí guardaste las cuentas en diferentes cuentas de correo. O sea, ya tienes dos cuentas de correo diferentes. Ahora sí, puedes hacer el cambio. ¿Cómo haces el cambio? Simplemente, si se fijan, aquí estoy en la cuenta nueva que guardé hace rato. Simplemente voy a cerrar esta cuenta y voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar al juego. Y una vez que vuelva a entrar al juego, le pongo transferencia de datos. Justamente el botón que está abajo de iniciar partida. Ahí es donde pongo transferencia de datos. Transferir datos con Konami ID. Y aquí es donde pones el correo y la contraseña de la otra cuenta. Les recuerdo que no tienen que volver a hacerlo de guardar. Una vez que ya guardaron su progreso, ya no tienen que volverlo a hacer. Y listo. Una vez que ya terminan de poner su cuenta y todo eso, ya les arroja directamente a su otra cuenta. Y listo. Como verán, aquí ya tengo todo. Tengo Tristan, fase 42. Esta es mi cuenta realmente. Entonces, ya sí puedo estar cambiando de cuentas. Incluso, si me llego a ganar una cuenta, puedo iniciar la cuenta de la otra manera. Y listo. Blablabla. Nada más les recuerdo. No tienen necesidad de volver a hacer la configuración de datos. Una vez que ya guardaron una sola vez la cuenta, ya no tienen necesidad de volverlo a hacer. Se lo repito. Nada más para que no cometan el error. Y sin querer en algún punto se equivoque. Y ups. Sobreescribí mis datos en la cuenta que no era. Ahora ya nada más tengo una sola cuenta. Y pues bueno. Entonces, para que no suceda eso, nada más esto se hace una sola vez. Yo sé que ya lo repetí cuatro veces. Pero bueno. Es simplemente para que no le suceda de que ups. Sobreescribí mi cuenta por siempre estarlo guardando. Por tener miedo a eso. Una vez que lo haces una sola vez, ya se acabó. Ya tienes tu cuenta. Siempre se va a estar guardando solita. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle a like si les gustó. Y no olviden compartirlo con sus amigos. Porque si a ustedes les sirvió. Puede que a alguno de sus amigos también les sirva. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!